Acuario, semana del 20 al 27 de mayo. Esta semana puedes tener algunas desilusiones, pero no te van a caer de sorpresa precisamente, porque serán desilusiones que tú ya esperabas. Si algo tiene Acuario es que a pesar de que quieren ver lo mejor de las personas, saben exactamente qué es lo que pueden esperar de cada una. Y cuando la gente les falla, aunque sí les duele porque son humanos, dentro de ustedes saben exactamente quién les va a fallar. Así que esta semana, más que sufrir las pérdidas de la gente que no valoró tu amistad ni tu persona, parecerá que te metiste en una tina y te diste un gran baño de aceite. Que no te extrañe, que te digan, ¡ay, te están robando el auto! Y tú respondas con toda la calma del mundo, ok, llama a la policía porque quién sabe si vienen armados. Y allá va Acuario tranquilamente, sin apuros, total. Si te lo van a robar, te lo van a robar igual. Eso es Acuario esta semana, la calma total. No es mucho lo que les puede afectar esta semana, porque van a estar inmersos en sus cosas, en sus problemas, en sus planes. Acuario esta semana tiene algunos pendientes que hay que sacar, pendientes que, por cierto, has dejado acumular, algunos por desidia, otros por falta de dinero, pero esta semana hay que tratar de sacarlos adelante para que puedas estar tranquilo. Esta va a ser una muy mala semana para todo lo que tenga que ver con créditos, con inversiones, con préstamos. No te metas en problemas si estás pensando en invertir, en prestar dinero, en comprar cosas a largo plazo. No lo hagas esta semana. En el tema del amor no te me pongas tan delicado. Si te sientes solo, dale la oportunidad a esas personas que tienen ganas de conocerte. No puedes aislarte, ya lo hemos hablado. No puedes irte a vivir al monte, aislado, como si fueras un ermitaño, porque vives dentro de una sociedad donde hay muchas personas. Que si bien es cierto que no todos vamos a tu ritmo, también es muy cierto que necesitas compañía. El tener con quien compartir los momentos agradables, los malos, con quien ir al cine, con quien ir a tomarte un cafecito los días que estás aburrido, es bueno, acuario. La soledad, yo no digo que no, a ti te va perfecta, porque tú tienes mucho que investigar siempre en internet, tienes mucho que leer. Pero la compañía hace falta. Hay que darse un tiempito esta semana para el amor también. Que mira, cariño, que si lo que estás buscando es perfección, no la vas a encontrar, aunque bueno, podrías mandarte a ser un muñeco de látex, o de barro, o qué sé yo, de las características que tú lo necesitas. ¿Por qué? ¿Qué crees? Esa persona que tú tienes en mente, sencillamente no existe, todas tienen defectos. Así que déjese de pretextos y hay que meternos un poquito en el tema del amor. Necesitas tener compañía, acuario. Acuario es bueno para ti y es bueno para las personas, porque eres una persona muy completa, siempre tienes temas de conversación. No te desperdicies encerrado en tu casa. De verdad es una lástima ver tanta gente de acuario que sale de su trabajo, se va a su casa y ya no salen absolutamente a nada. Deja que te disfrutemos el resto de los seres humanos, caramba. Nada de encierro esta semana, date un tiempito para dejar que te vean, por favor. En tu trabajo va a haber algunos cambios que a lo mejor no te van a gustar mucho. Antes de ponerte delicado, antes de quejarte de que te están haciendo cambios y a ti no te encantan los cambios, bueno, salvo que sea tecnología y cosas que te interesen, en sí, pero en el tema del trabajo no te gusta mucho. Nada de quejarte, nada de discutir. Prueba lo que te están ofreciendo y tal vez se te facilite más tu trabajo. Tal vez conozcas compañeros nuevos. Antes de decir cualquier cosa, primero prueba. No podemos decir que algo no nos gusta si no lo conocemos. Así que esta semana, en cuestión de trabajo, hay que ser flexibles. En tu trabajo vas a tener una muy buena semana. Ya va a depender de ti si tú la quieres que sea muy, muy buena o muy, muy mala, poniéndote delicado. Por último, ¿cuándo vas a aprender que no debes confiar demasiado en la gente? Esta no es la primera vez que te lo digo. Ya te lo había dicho el año pasado. Cuando la gente te decepciona, esta semana, pues tal vez no te va a pegar mucho porque los astros están de tu lado. Pero con el paso de los días que te acuerdas, te pones a pensar, bueno, ¿y por qué me lo hizo? O sea, ¿qué le hice yo? ¿Por qué me lo merecí si yo siempre me he portado bien? No te me desgastes con cosas que no puedes resolver. Simple y sencillamente hay que tener mucho cuidado de no volver a tropezar con la misma piedra. Alguna vez por ahí comentamos que yo no entiendo cómo es posible que Acuario, siendo uno de los signos más inteligentes del Zodíaco, en cuestión de sentimientos y emociones, madre mía, te dejas hacer de todo Acuario porque confías. En cuestión de amores y de familia, eres el rey de eso a mí no me va a pasar. Y ojo, te pasa. Pero antes de que te pase, tú ya pensaste, bueno, tal vez a lo mejor sí me pase, pero no, no creo. Así que después pasas horas pensando, pero ¿por qué le creí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? Ay no, si hubiera alejado a esta persona antes de tiempo. Mira, me confía, o sea, deja eso ya Acuario por la paz. No busques defender lo indefendible. Lo que pasó, pasó. No hay nada que puedas hacer al respecto. Hay que avanzar. Como ya te había dicho en alguna ocasión, a aprender la lección, a seguir tu camino y a no volver a cometer los mismos errores. Esto incluye no regresar con las personas que te traicionaron, por si estás pensando en que quizás tal vez. Acuario es buena persona, sol noble, de buenos sentimientos, así es de que aléjate de todo este montón de gente malosa que ya te ha dañado, que ya te ha hecho daño y fíjate que también te pasas de generoso. Pero te recuerdo que esta semana hay que tener mucho cuidado con las historias trágicas, las caritas tristes, nada de prestar dinero, no está para nada bien aspectados los préstamos, acuérdate. Así que como ya vas a estar ensayando el perdonarte por ser confiado, el perdonarte por andar de creído de cosas que no debes de creerte, el perdonarte por fallarte a ti mismo porque tú solito te adviertes y ahí va acuario. Entonces de paso ensaya la palabra no tengo, no puedo, lo siento, nada de hacerle préstamos a nadie, no te metas en problemas ni pierdas un amigo por cantidades pequeñas de dinero. Ya sabes cómo funciona esto porque tú eres el rey de esas situaciones, te piden prestado, ya sea el libro, el dinero o lo que sea y cuando tú lo cobras, te dicen que no tienen y ya no vuelves a cobrar porque te da más vergüenza a ti que la persona que te debe. Así que esa persona después poco a poquito se aleja, entonces para qué pierdes un amigo, nada de préstamos esta semana definitivamente acuario, no dejes que abusen de tu generosidad. Recuerda que es bien importante que hay que alejarte de este montón de personas desagradables. Aprende a escuchar a tu instinto y no te fíes solo por palabras bonitas o porque la persona se ve agradable, no, aprende a escuchar tu instinto cuando te avisa que alguien te va a hacer sufrir o te va a decepcionar o te va a quedar mal. No compres problemas, acuario, no confíes en las palabras, acuérdate querido mío, que las palabras nos endulzan el oído, nos engañan y nos toman el pelo con una facilidad que qué barbaridad. Y hay muchísima gente que nos dice lo que queremos escuchar, pero no necesariamente es cierto lo que nos está diciendo. Y cuando por fin nos damos cuenta que esa persona era nociva es tarde porque ya nos robó, ya nos metió en un problema o ya pasó algo que no podemos arreglar. Esta semana, por favor, acuario, no escuches palabras, ve actitudes. Esta semana definitivamente es una semana comodín para acuario. La semana va a ser como tú quieres que sea. Si la quieres fácil, va a ser una semana muy fácil. Si te la complicas con gente indeseable, va a ser una semana difícil. Así que yo creo que si te va a costar el mismo trabajo ser feliz y ser infeliz, pues elige ser feliz. Acuérdate que cuando somos infelices nos cuestan los pañuelos. Ser feliz no cuesta nada más que sonreír. Cuídate de las personas que te quieran utilizar. Muy atento a las oportunidades que te puedan aparecer esta semana. Y acuérdate, en el trabajo no discutimos por los cambios hasta que no estemos seguros de que no nos agradaron. En casita, trata de mantener la comunicación. Trata de mantener la armonía y disfruta tu familia, por favor. Una llamadita si no vives cerca de la familia o no eres casado. Agarra el teléfono y una llamadita a tus seres queridos después de trabajar. No te va a venir nada mal. Bendiciones, Acuario, que tengas una semana muy feliz. Y una disculpa, por favor. Yo sé que estamos a la mitad de la semana y les he quedado un poquito mal. Pero he tenido una semana súper ocupada. O sea, tengo un tallecillo, por ahí ya les había comentado. Entonces, eso es lo que me pagan las facturas, etcétera, etcétera. Y pues trabajo es trabajo, mis ángeles, ¿qué le vamos a hacer? El horóscopo de la próxima semana ya se lo subí, ya está programado. Para no fallarles, porque esta semana vaya que les falle. En fin, ten una hermosa semana, Acuario. Cuídateme mucho, por favor. Y sé feliz, muy, muy feliz. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Gina Mateos y te agradezco muchísimo tu tiempo. Bendiciones, Acuario.